El cielo se vistió de miedo, no hay nadie al otro lado de la cama. La risa que una vez nos contagió, guardada en un rincón debajo de la almohada. Tiré tus cosas por el suelo, después jugué a inventar que te olvidaba. Mezclé recuerdos y veneno, volví a caer en la batalla. No hay sitios donde ir, que no vuelan a ti, hay restos de los dos en tu mirada. Y ya sé cómo hacer, olvidarte y comprender, todo lo que tuvimos ya no es nada. Cenizas que no volverán a arder, no pienso ya en tu piel. No hay dudas, ya no espero tu llamada, aunque ahora esté escribiéndote otra vez. Ya conseguí vencer el miedo, el frío y los fantasmas que quedaba. La luna que saldrá de nuevo, hay pájaros alzando el vuelo. Nuestra razón se equivocaba, no hay sitios donde ir, que no vuelan a ti, hay restos de los dos en tu mirada. Y ya sé cómo hacer, olvidarte y comprender, todo lo que tuvimos ya no es nada. Cenizas que no volverán a arder, no pienso ya en tu piel. No hay dudas, ya no espero tu llamada, aunque ahora esté escribiéndote otra vez. Por olvidarte y comprender, no hay dudas, ya no espero tu llamada. Cenizas que no volverán a arder. Ya no está tu foto en mi pared, ya pisé algún charco y me mojé. Me quedé por dentro roto, me quedo cara de loco. Y ya, y ya, y ya no sé qué hacer, olvidarte y comprender. Cenizas que no volverán a arder, todo lo que tuvimos ya no es nada. Cenizas que no volverán a arder, no pienso ya en tu piel. No hay dudas, ya no espero tu llamada, aunque ahora esté escribiéndote otra vez. Cenizas que no volverán a arder, no pienso ya en tu piel. No hay dudas, ya no espero tu llamada, aunque ahora esté escribiéndote otra vez.